La unidad educativa Mundo Feliz celebró sus 13 años de vida institucional con un programa especial denominado El Día de la Familia Mundo Feliz con la participación de estudiantes, docentes y padres de familia. Estamos celebrando muchos eventos como deportivos, sociales, culturales. En esta mañana estamos celebrando, como le indicaba, los 13 años de estar en la ciudad de Turcán y el Día de la Familia. Toda familia que juega y pasa y se recrea junta, pues permanece junta. Es así que en esta mañana nos han acompañado, hemos realizado juegos tradicionales, la premiación de los juegos deportivos de los padres y madres de familia como también de los juegos deportivos de los niños. Estar juntos, estar en familia, estar bien y hacer un mundo feliz. Los padres de familia que participaron en este programa mencionaron que estos eventos son en beneficio de los estudiantes porque por un momento se olvidan de la tecnología para recordar juegos tradicionales. Uno se siente muy emocionada ya que hemos rescatado los juegos tradicionales y nos hemos unido como familia y tenemos que aprovechar este tiempo que lo disfrutamos con nuestros hijos, ya que nuestros hijos crecen muy pronto y tenemos que aprovechar su niñez. Es algo diferente, o sea, el hecho mismo de dejar la tecnología en la casa y disfrutar en familia con los niños en este caso y con juegos tradicionales como son el trompo, la rayuela, juegos que actualmente ya no, ya están desapareciendo. Es una buena gestión de parte de la escuela y esperamos que sigan incentivando estos juegos. A mí me parece que eso es una excelente situación que toma la señora docente en reunir a la familia y a la vez que reúne a la familia, reúne también a los niños y eso es lo más importante, que exista mucha camaradería en una escuela y todos debemos trabajar así. Ojalá todas las unidades educativas tomen esta iniciativa en beneficio de la niñez carchense y todos igual personal también de padres de familia. A veces en algunas reuniones ni nos conocemos, entonces es una buena iniciativa para nosotros conocernos y trabajar en equipo en beneficio de una unidad educativa. Estos eventos promueven la unión familiar. Imágenes de Johnny Galvis, Natalia Pantoja, El Informativo.